¡Muy buenas! Voy a iniciar una serie de vídeos en primera persona Para ver un poco como juego yo generalmente a DayZ, como loteo y todo esto No voy a jugar en esta serie en primera persona al PvP habitual Ya que me voy a dedicar un poco a hacer como si yo fuera un survival world y quería realmente Bien, lo primero que hacemos es lo que acabo de hacer siempre Lo primero que hago al entrar en DayZ es lo mismo Cada vez que tengo un personaje nuevo tiro la linterna y la maravillosa pila que nunca uso Y rompo la camiseta en unas vendas No tengo ni idea de donde estoy, así a primera vista Y nunca, nunca he jugado a DayZ en primera persona Siempre juego en tercera persona, es la primera vez que juego en el modo hardcore Que se llamaba antes, ahora primera persona Bueno, estoy en un servidor un poquillo petao, pero no mucho Hay un clan Y nada, yo voy a ir un poco de survival para que veáis un poco como looteo, como hago todo Hasta ponerme full equip normalmente Vamos a ir por aquí Bien, mis prioridades La primera prioridad que tengo siempre en DayZ Son dos realmente Comida y arma de mano La comida para llegar al estado healthy Que es como deberíamos ir en DayZ Y el arma de mano para tener algo por lo menos con que defenderme de los zombies Para mí una vez que estén cubiertas las necesidades de comida y agua Es el momento de, comida, agua y arma de mano Es el momento de buscar un arma de fuego y moverse un poquillo más Estamos en un pueblo de cuyo nombre no quiero acordarme Timra, de mi acuerdo de donde está en el mapa Yo no juego con mapas online Siempre juego a mano Y con la memoria O sea, tengo un mapa en papel y no uso nada más Ahí hay un zombie, por lo cual a ver si no me ve Me voy a agachar Y a ver si encuentro aquí una armita de mano para defenderme Y no voy a ver Siguiente casa A ver si no me ve ese zombie Yo para empezar siempre suelo lootear más o menos todas las casas Hay algunas que ya no entro porque sé que nunca hay nada Que dejéis las menos pruebas posibles de vuestra existencia Es decir, puertas siempre cerradas Nunca dejéis puertas abiertas Por lo menos ahora en la bicicleta Luego cuando empiecen ya a meter Que las puertas sean aleatorias Los de estar abiertos cerradas Ya se verá como se juega Pero yo por ahora os recomiendo siempre, siempre, siempre Jugar con las casas Con las puertas cerradas A esta casa, por ejemplo No entréis Nunca hay nada Por ahora Si queréis lo miramos Para que lo veáis Pero nunca, nunca, nunca Hay nada aquí ¿Vale? Ostras, vamos a ver Ahora me hace más raro Como me acaba de dar esto Nada, nada Nada Como veis No hay nada en estas casas Por eso ya Nunca dentro Cierro la puerta Nada Cierro la puerta Esta de aquí igual Y al siguiente punto Ahí tenemos otro hijo puta A ver que no me ve el hijo puta Vale En esta casita Suele haber comida Zapatos Mira, un tomatito A la saca ¿Quieres abrir esta puerta? A la saca Ahora ya tenemos un family Por el que nos ha visto Me voy a cambiar el gorro Por el que está más abierto Porque no está más Y a ver En esta de aquí Siempre entrar Si podéis Puede haber bastante Comida Pero antes de entrar Creo que tengo un zombie Siguiendome la espalda Ah, pues no Pero en breve Lo tendré Porque hay un montón De ruidos ahí A ver si en estos Granelitos Encuentro un arma de mano Que no sea un extintor Porque casi que Con un extintor Casi que prefiero Pegar las muñetazos Ahí no hay nada Esto Esto yo creo que ya está looteado Que yo creo que estas puertas Están cerradas Ahí no hay nada Y en esto que hay Aquí hay un arma de mano Un hacha De puta madre No me ha gustado nada Esta lata Se ha abierto Pero nada Nada Vamos a ponernos aquí De rodillas Vamos a abrir esto Vamos a abrir esto Y nos lo vamos a comer todo Ya vamos a tener un zombie ahí al lado Que nos va a perseguir en cualquier momento Nos vamos a comer esto Si me tiene hambre Y nos vamos a comer esto Y nos vamos a comer esto Mucha gente No En DayZ No se come la fruta Yo lo considero un error O sea para mi La fruta es buena Y más Que dentro de poco Van a hacer que tu personaje Necesite tener una dieta equilibrada Para evitar Problemas de salud Infecciones Y similares Yo desde que estoy jugando a DayZ Desde ahora unos 5 meses Aproximadamente Siempre 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 He comido fruta Bueno La fruta rope Y por ahora Os digo que Nunca he tenido problemas Por comerme fruta Y me como la fruta maldita Mal Sin ningún problema O sea Parece que tenemos Un montón De bugs De zombies Ahí En esta habitación No suele haber Nunca nada Pero no miro igual Y en esta habitación Suele haber Unas latas de comida Y No las hay Ahí sí Hay una lata de comida Que me voy a popar ya Dentro de la casa Voy a ocupar la gala Mientras me como La lata voy a mirar Pues no tengo de silk Pues Tendrá algún tío Cerca Y por ejemplo Ha sido un poco raro Y esta camiseta Son dos vendas gratis Que Nunca vienen más Y ahora que había aquí Una fuentecilla Nos vamos a tragar Toda la fuentecilla Vamos Bebe 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 Bueno Ya estamos hidratados Ya Podemos venir palante Vale Estoy en Tinra 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 Creo que era Mira Tinra Bueno Es igual Me voy a ir Yo creo que si voy por aquí Vale Estamos Esa es la carretera Que baja ¿Tenemos un bicho detrás? Sí Tenemos un bicho detrás Vamos a ver A ver como se va Esto de matar zombies En primera persona Para acá Hola Esa es gratis Hola Que mal se ve Pero Uf Que mal va este servidor Vamos a vendarnos ¿Qué hay ahí? No hay nada Vale ¿Dónde está esto? Bueno Voy a tratar de bajar por aquí Yo creo que ahí adelante Está el mar Creo Recordar Que este pueblo Es que He entrado muchas veces En servidores De primera persona Pero por error Y a saber De cuando está Este personaje ahí En el mismo pueblo Este Porque yo creo que Este punto de respawn Incluso ya Hasta lo han quitado Voy a quitarme El hache de las manos Para cuatro un poquillo más Y para abajo A la línea de nuestra Como veis No uso carreteras Evito las carreteras Siempre que puedo Evito carreteras Porque las carreteras Es igual a gente Suelo moverme Siempre en líneas rectas Por medio del monte O Si sigo una carretera Ir Por fuera de la carretera Más o menos Un poco comijado En este momento Me daría igual Por el personaje Pero En principio Como quiero sobrevivir Vamos a tratar De jugar A sobrevivir Si Ahí adelante Está el mar Me parece ver Si Yo creo que Eso es el mar Entonces creo que Esto debe estar Por Solnichi Por esa zona Debo haber aparecido Por ahí Esa zona De ahí abajo Ahora lo veré Al bajar Ahí está el mar Estamos en Vale A ver si nos localizamos Ahora al llegar aquí Algunos diréis ¿Por qué este tío Se ha llevado Una puta cuerda? Pues porque Las putas cuerdas Sirven para hacer Mochilas Y para mí La mejor mochila Del juego Es la mochila De animal Pero que Dudo que por donde vaya Encuentro una mochila De animal Por lo cual Trataré de hacerme Una con un saco De arpillería O algo así Perdón Un saco de arpillera Si me lo encuentro Y esto es Kamisobo Sí Bien Kamisobo Vale Kamisobo es una Importante zona De respawn O lo era antes Insisto No juego en tercera persona En primera persona No sé cuáles son Las zonas más peligrosas En primera persona Juego en ser amberecino Y todo eso Yo De todos modos Si estoy aquí En Kamisobo Yo voy a tirar Rumbo a electro Y sin ningún problema Porque en principio Lo que quiero es Sobrevivir Y en electro Lo puedo hacer Bueno Si notáis algún saltito En el vídeo Es que Posiblemente Corte trozos De vídeo Y aparte Que tengo un problema Raro con la grabadora Que es que si grabo Mucho tiempo seguido No se me aguarda el vídeo No sé por qué Entonces cada 15 minutos De grabación Así La paro Y lo vuelvo a encender Vale A ver Otra cuerda Que no queremos Esta casa Está sin lutear O está luteada Esto es el lutear Estos vuelos A esa casa Volveremos luego Primero quiero ver Un poquillo Como está el pueblo Eso está abierto Ha pasado gente Entonces comisaría Suponemos que está abierto Pero eso no está abierto A eso Que está solo abierto Esto No me gusta Aquí hay alguien No debería Porque están las dos puertas Abiertas Aquí hubo un bambi Aquí hubo un bambi De toda la pinta Vale Vamos a seguir Por aquí A ver A ver Que hay por aquí Esto está Abierto Aquí ha habido Centes Seguro ¿Qué tal? Quedado Vamos Vale Aquí tenéis el motivo De por qué Quería Una cuerda Ya Tenemos una mochilita De 12 slots No es mucho Pero enseguida La mejoramos Vamos a cerrar Esta puerta Se nota muchísimo 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 La perspectiva La visión Perspectiva Y todo De jugar en primera O tercera persona Pero muchísimo 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 Yo generalmente En primera persona Cuando jugo En tercera persona Cuando jugo solo No se me verá Jugar tan loco Vale Este es un tío Esa puerta Está cerrada Tenemos un tío Aquí dentro Un tío ¿En serio? No sé. Perfecto, es el arma que más me gusta, ahora es de acá. Estoy bastante, bastante, bastante ladado, o sea, he tardado muchísimo desde que le doy a las cosas en reaccionar. Esta puerta paso a abrirla, esta puerta la voy a abrir, pero nunca hay nada. Ahora, esta puerta la voy a abrir, porque a ver que hay cosas. Esta puerta la voy a abrir, que a veces hay cosas. Esta también, me deja, no hay nada, que lo vea. Cartucho de escopeta, de 45, que voy a cojar. Esto primero lo voy a cerrar, esto lo voy a abrir, para verla lo rojo. Una caja de pedillas, que por ahora no la quiero. Vale, ¿y de aquí qué hay? La tita, la tita, la paso de abrir eso ya, para eso. Vale. Aquí, que normalmente la gente no la abre, puede haber unas botas, o algo así, que yo, que maldita, es casi que paso de costarlas. Yo voy a ir por la puerta de atrás, si nos importa, que es un poco más segura. Vale. Aquí no hay nadie, nos vamos a ir hasta aquí, a revisar el bar. Aquí está, está hecho polvo, y ahora paso de costarlo. Una brelatas. Una brelatas. Una brelatas. Una grafas de gitano, menos miedo. Bueno, de gitano, no es... Es un fondo de intelectual, que no me gusta nada. Una gorra. Que me gusta más que lo que llevo, no. En primera persona, las pintas, la verdad, es que me dan un poco igual. Aquí, que nunca nadie mira. No me escondo muchas veces aquí, porque nunca nadie mira. Y aquí, a ver si me encuentro una mira. De casualidad. En estos pares, en estos, suelen salir unas cajitas amarillas, o equipamiento de armas, muchas veces. Que pueden ser miras de Mosin, miras SKS, y similares. Yo, siempre entro, muy poca gente entra. Antes entraba más, ahora casi no entra nadie. Pero entro, pues por eso, por las miras y las cajitas. O sea, y nada más. Vale. Aquí, eh... Entro, a veces, en estas casas, depende de como vaya. Eh, porque aquí en esta parte suele haber algo médico. En este caso es una... Un poco de vitaminas que no me interesa. Aquí puede haber algo de comida. Si es arroz me lo llevo y si es una lata también. A ver, lo voy a llevar que no tengo cantidad de implora. Esto... Esto... Buah, casi que paso. Voy a mirar para arriba. Que hay dos vendas gratis. Dos vendas gratis. Que no veremos. Y ahora, un segundito aquí, voy a aprovechar. No me gusta llevar nunca nada, eh... En... 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 En el pantal... En... La torta de arriba. Porque es la zona donde más hostias te dan los zombis. Y te suele quedar todo arruinado. Y entonces... Jódes lo de dentro. Entonces yo trato siempre de evitar llevar cosas en la parte de arriba. En la parte de arriba, digamos que es donde se le ponen al principio a lootear. Pues yo evito usarlo. O sea, lo tengo como... Esos cuatro huecos lo suelo usar siempre para cuando entro en algún sitio. El loot. Y luego moverlo. De sitio. Lo que quiera. Ahora, yo recomendaría que usáis siempre en D y Z lo mismo para todo. Es decir, que en vuestras mochilas tengáis siempre más o menos siempre en la misma disposición de las cosas. Que juguéis con los atajos de teclas abajo. Yo por ejemplo siempre uso el 1 el arma de mano. El 2 el arma larga. 3 vendas. 4 pistola. Y luego 5 o 6 estos las suelo usar. Sobre todo cuando juego en equipo. Pero para jugar individual casi nunca las usamos. Estas dos habitaciones han empezado ahora a poner algo de loot a veces. Antes no aparecía nada. Pero bueno, es loot basura. Ahora vamos a ir a la casita de la entrada que os decía al principio. Que dije que la iba a lootear. Y que no la looteé a posta porque quería ver como estaba la comisaría. Pero antes vamos a parar. Aquí hay unos garajes. Vamos a parar en esos garajes. Corriendo, 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 corriendo para esos garajes. Que están cerrados como me esperaba. Ábrete puerta. Ábrete puerta. Ábrete puerta. Estos, aunque son pocos, yo los looteo así. Abre todas las puertas. Y luego los miro. ¿Por qué? Porque si vas abriendo de uno en uno siempre saben dónde estás. Si abres todos, puede ser que no sepan dónde estás o que tengas unos segunditos de margen para irte. Esto vale para el móvil. No, este es el del LCH. No lo quiero. Me llevo la manzana que como dije yo como fruta. La bandana la voy a convertir en unas vendas que las voy a poner aquí. Y estas asquerosas las voy a tirar. Y me voy para allí. Vale. Vale. Los garajes paso de cerrarlos siempre. Porque cerrarlos implica muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces paso de cerrarlos. Es de las pocas cosas que dejo abierto cuando entro. Por aquí no hay nadie. Por aquí no hay nadie. Y nos vamos a ir de este pueblo. Ah, bueno. Ahí tenemos otra nave para lootear. Esa gasita. Que voy a pasar casi. Un survival. Un survival. Un survival. Un survival. No men. No, men, men, men. No, no, no. No, yo soy amigable, ok? No surrender, no necesito. Vale, parece que la peña aquí sí que se vuelve un poco loca. El survivor se ha quedado flipado porque lo acaban de apuntar con un morsing y han pasado de él. Pero es que tampoco quiero... ese tío no tiene nada que me interese, por lo cual voy a pasar completamente de él. Nos ponemos el morsing a la espalda, nos bajamos y tiramos para adelante. Al final con las coñitas del superviviente, este que pasamos de él olímpicamente, le sacamos el morsing para acojonar. No lo utilicé la casa aquella, pero me da un poco igual. Vamos a esperar a llegar hasta ahí para meternos al bosque y mejorar nuestra mochila un poco en el bosque. Por ahora tenemos una mochila de mierda de los agujeritos. Espero que ahora vamos a mejorar un poco y a claspear un poco para que sea un poquito más grande y ya sea una mochila más o menos contundente. Decidme que eso de ahí adelante no es otro survivor. No, no es otro survivor. Nos vamos aquí. Tampoco me fío nada del culano ese de ahí atrás, de que en cualquier momento no decida dar media vuelta y venir a por mí. Pero lo duro, cuando me va a encontrar allí, armas no va a encontrar. Únicamente armas de mano. Yo voy a pasar bastante de él y me voy hacia el electro que está ahí adelante. Esa es la zona de las primeras torres de electro, la entrada de electro. Y como dije, nunca juego en primera persona, por lo cual no sé cuáles son las zonas peligrosas. Bueno, nos vamos a venir hasta este bosquecito para estar un poquito más tranquilos. Que mierda de equipo que llevo. En este bosque nos vamos a meter un poco para así, para adentro. No, hombre, yo quiero un arbusto, quiero un arbusto, pero no ahí en la línea de costa. Quiero un arbusto por aquí dentro, no hay arbustos. Venga, queremos un arbustito. Vale, mi intención ahora es cortar un arbusto para conseguir unos palos y con esos palos hacer dos cosas. Por un lado, craftearnos la mochila para que sea más grande. Y por el otro lado, preparar unas tablillas por si hay una electro zona muy peligrosa. Sobre todo, si no es de gente, que la gente que está en electro es muy peligrosa. Si de zombies, que es una zona donde suele haber bastantes zombies. Entonces ir preparado por si acaso hay algún encuentro malédolo. Y si el mundo me consigue correr. Como veis, yo juego muy, mirando mucho, 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 mucho con la cámara. Siempre estoy mirando con la cámara. Trato de mirar mucho. Y vamos a cortar este árbol. El juego nos deja. Vale, tenemos tres palitos. Nos volvemos para aquí dentro. Bueno, se me graseó el juego. Mítico graseo de mi zeta. Me graseo por la tarjeta gráfica. Me hago esta manzanita. Y luego os decía, he cortado estos palitos para hacer dos cosas. Por un lado, me voy a hacer una mochila improvisada más grande. Que creo que tengo que evitar las cosas. Entonces, esto va por aquí. Esto va por aquí. Tiro la mochila. Crasteo los palos con la mochila. Ahora tenemos una mochila de 20 slots. Ya algo mucho más necesario porque la otra se nos quedaba muy cortita. Y ahora, por si acaso, nos vamos a hacer un pequeño cabestrillo. O tablillas. Para que en caso de que tengamos algún problema, el electro tenerlo a mano. Lo vamos a poner aquí, en el 5. El 4 lo reservo para el arma. Y vamos a seguir. No tengo más comida. La verdad es que voy bastante... No tengo comida. A ver si en el electro tengo algo de fuerte. Malo será que en el electro no consiga comida. Vaya pintas, vaya pintas, vaya pintas. Como os decía, si vais aquí por la carretera, como decía antes, si vais por ahí por la carretera, llegáis antes que yendo por donde estoy yendo yo. Pero es mucho más probable que os encontréis a alguien. Encontrarse en este juego a alguien en zonas como electro no es muy, muy, muy recomendable. Lo mejor sería pasar desapercibido por medio de parte del tiempo posible. Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a entrar al electro por la parte de arriba. Además era una zona que antiguamente usaban muchos francotiradores. Con lo cual veremos si hay algún francotirador por allí. Y si hay algún francotirador, le vamos a pegar un hechazo. Sí, miramientos ya directamente. Y si no hay francotiradores, pues ya miraremos lo que hacemos. Y siempre mirando que pongáis la carretera cada poco. Porque es muy probable que pueda haber gente. Y entonces si mirándola no vaya a ser que os encontréis a alguien por allí. Que señazo. Vale. Primeras casas de electro. El manual de senderismo este que es de Izeta. En el que pasamos la mitad del tiempo corriendo. La tercio luteando. Y un décimo entre el T. Ya vemos ahí abajo ya hay un combi. Ah, vamos agachado. Por eso iba bastante despacio al ir agachado. También me parecís bien muy lentos. Cosas de no jugar en primera persona nunca. Que no sabes cuando va tu personaje de pie y cuando va agachado. Vale. Vamos a ir por aquí. Agachas mano. No llevo el Mosin en la mano. No llevo el Mosin en la mano. Muchos dirían. Ah, llevo el Mosin en la mano. Para qué. Si llevo un Mosin en la mano lo tendría que usar. Y como no tengo nada con que dispararlo. Pues la verdad es que paso bastante de llevarlo en la mano. Vale. Ahí tenemos la torre esta. Y estamos en el territorio campero. Por excelencia. Dos combis en bomberos. Tres combis en bomberos. Por delante. Vamos a echar una visual por aquí. Primero. A ver que no hay miedo a ningún campero tomando los huevos. Que no lo parece. A ver tampoco que no haya nadie. Vamos a ver. Como está Electro. Comisaría estar. ¿En serio? Guapa. Hala. Para casa. A ver. Está cerrado. Abajo parece que también. Bueno. Directamente. Nos vamos a bomberos. Que aquí. No parece que haya nadie. Y a ver si sobrevivo. Porque. Electro. Es una ciudad que últimamente. Está plagadísima de. De zombies. Y que no me hace mucha gracia. Pisar. En estos momentos. Que no se veáis. Ahí tenemos a uno que ya nos ha visto. Esperemos que nos llame a los amigos. Vale. Ahí tenemos a otro que nos ha visto. Vale. Vamos a por este primero. Venga acá. Te vas a poner. Una galleta. ¿Dónde estás? No te veo. Uf. Esto es jugar en primera persona. No lo veo. No te veo. Zombie. ¿Dónde estás? Vale. Ahí estás. Venga. A casa. Como esto. Hola. Esa de regalo que me dio. Hola. Festival de zombies en Electro. Este es el programa de venir a Electro. Festival de zombies. Hala. Dos. Tres. Hala. ¿Vacaso estoy sangrando? No. Vale. Pues. Debe quedar uno, eh. A ninguno. Vale. Queda uno. Vamos a abrir esta puerta. Que fuego quiere. Le vamos a dar un bachetazo. Va. Vamos a abrir. Que fuego quiere. Que le doy un bachetazo. Va. 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 de regalo. Vamos a cambiar el hacha. ¿Qué tenemos aquí? Un kit para arreglar la ropa. Una brújula que nos la vamos a llevar. Lo vamos a quitar de aquí. Ya, lo primero. Un kit para arreglar la ropa, una hecha de bomberos, una brújula que nos la vamos a llevar, un cuchillo que nos lo vamos a llevar. Lo vamos a quitar ya de aquí. Unos pantacas que tiene un bolsillo más que el nuestro, pero bueno, lo vamos a cambiar. Lo vamos a arreglar. Así que van las ramas que nos vamos a llevar. Con mucho cuidado vamos a mirar esta planta. Una gorra que no queremos, unos guantes que sí queremos. A la siguiente no voy a subir a esta. Solo voy a subir hasta aquí. Ver si hay algo que me interesa. Parece que sí. Si hay algo que me interesa. Ahora mismo en mi vida corre mucho peligro. Vente a la remorci. El gorra va a... Y me las largo de aquí ya. Vamos a quitar esto. Vamos a ponerlo. ¡Hala, vaya! Venga, vamos a poner los pantalones gorka. Y vamos a llevar las balas. Vale. Vamos a sacar el mosing. Si el mosing quiere salir. Vale. Y nos vamos a ir de aquí. Ya tenemos uno que nos ha visto. No lo que hay para aquí. Ya tenemos el tonto lado de hacer que viene aquí a atacar los huevos. Vamos a ver si consigo aprender a pegar con el atran primera persona. Revisamos que no haya camperos mientras corremos. Parece que no. Ahora vamos a ir al de aquí. No, ya tenemos el tiempo. Vamos a ir de ahí. Vamos a ir de aquí o no. Vamos a ir de aquí. parece que por aquí no hay nadie que me acaba de ver para aquí hijo puta donde estas hijo puta si el hijo puta no viene yo paso el en serio donde estas vamos a meterlo en esta casa en la bomba joder vamos a meterlo aquí más zapatos no los queremos más balas de motion que si queremos joder y este porque combina las balas bueno porque así en caso de que me arruinen una prenda de ropa tengo balas en la otra o sea no es por otro motivo siempre suelo llevar la munición y las vendas siempre que puedo las llevo en lugares separados voy a llevar esta banana uy esta naranja a ver si encontramos al sinvergüenza este que nos estaba tomando las narices aquí no lo encontramos pues lo largamos vale vale ya el super listito es el supermercado es un survival o un zombie es un zombie uepa aquí está el supermercado el perro rastrero este estos zombies los llamamos los perros vamos a ver que hay aquí una brújula que no queremos un paquete de estos que si queremos una patata que por ahora no queremos vale patata atrás vale nos largamos de aquí hay nada más que nos guste y nos vamos a una zona muy peligrosa como es el instituto ahí tenemos el club no 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 que no tengo vendas otro los problemas deben ir a electro lluvia de zombies lluvia de zombies por todos los lados necesito unas vendas esto se puede convertir en vendas? no se puede convertir en vendas bueno ahí está la mierda necesito unas vendas necesito unas vendas unas vendas 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 no hay vendas planta de arriba vendas 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 quiero vendas quiero vendas pero vendas joder esto no vendas otro zombie ahí casco ¿esto qué es? nada ¿cómo que no hay vendas aquí? vendas voy a palmar desangrado si no encuentro una vendas rápidamente esto hacemos con el pimentinas no hay si no lo que son es que estando nos queda es que como miré tan rápido buscando las vendas ni me fijé lo que había ahí tenemos un perro guardián vamos a ver que tenemos aquí arriba de este lado nada y nunca os olvidéis de mirar esta parte de aquí atrás un muffin que no queremos vamos a comer todo esto a ver si empezamos a recuperar algo de sangre ponernos las vendas aquí vamos a tirarnos el uniforme este esta ruiner vamos a matar a este zombie un rechazo y nos vamos a coger lo que diría antes por aquí que era una parte de arriba donde estas parte de arriba vaya pintas de sitio ah que tambien esta ruiner venga largo bien nos vamos a salvar de aqui al lado una palanca que no queremos un camping gas que no queremos esto si que lo queremos este es agua siempre viene bien el agua subimos para arriba corriendo, 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 corriendo corriendo, corriendo una lata que si queremos otra lata que si queremos un cuchillo como estas que no queremos un cuchillo que no queremos un cuchillo que no queremos un hacha que no queremos un hacha que no queremos hola una candimplora antes pide una candimplora si entonces esto va por aqui esto va lo ordenamos aqui vamos a beber un cuchillo para recuperar sangre ala bebendo sin abrir la anilla muy bien debemos beber para recuperar mas sangre y nos vamos corriendo de aqui hacia domisaria que también esta cerrada y aqui tenemos un zombie que lo primero que voy a hacer es cargarme este zombie que te di antes no vaya a ser que aparezca por detras muero menos muero menos jugar en primera persona la gente te ve muchísimo 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 menos vale mosin en mano que suerte me estoy teniendo con la munición efectivamente cada vez que juego me es mas complicado conseguir un mitos de mosin esto no esto no esto no esto de aqui aqui hay no veo nada de interés largo que me voy a llevar arriba paso de subir arriba paso de subir aqui aqui hay aqui hay mas comida aceptamos aceptamos asi de tu casual queda una parte de arriba esta esta aqui a ver que hay paso paso una lata que me voy a llevar bueno en primera persona me es en tercera persona ya he pillado mas o menos el truquillo para cerrar las puertas al salir y no tener que darme la vuelta en primera persona todavía no bueno vamos a salir con mucho miedo parece que esto está limpio parece que esto está limpio revisamos rápidamente estos garajes a ver si hay una prenda de ropa a ver si hay una prenda de ropa o algo que nos interese vale esto no lo queremos una latita de comida que nos vamos a llevar vamos la siguiente hay un chubasquero bueno mientras no tenemos otra cosa bueno en la próxima parte dicen que van a implementar ya lo del chubasquero y todo esto que haya que refugiarse por lo cual nos puede venir bien pero la mala noticia es que el miércoles resetean los personajes por lo cual me parece a mi que lo vamos a palmar y nos vamos corriendo 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 ya hacia nuestro último punto de electro por hoy y después de allí me conectarán una caja y me desconectaré que será el maravilloso bomberos de electro el otro bomberos que queda por lo cual aquí no hay ni el dato pues nada si no hay nadie para mi mejor todas las cosas para mi veo gris completamente hecho polvo creo que si me da un zombie más palmo por lo cual tendré que estar con bastante cuidado ya tenemos un escapote ahí enfrente venga vamos a ir a por él porque me jode la entrada de bomberos es lo que yo quería a ver si no hay ningún franco tirador por ahí porque yo he hecho franco tirador por aquí toma en la puta cabeza ¿dónde está el otro? vale ahí vienes venga aquí toma otro muerto venga siguiente ¿dónde estás? vale es una de chas bomberos no está no tiene mira el mío es el mejor este Esto no lo quiero Algunas no las quiero Esto Que hay aquí Esto si lo quiero Me gusta más la ropa negra Que la ropa de camuflaje Así que esto si lo quiero Esto va por aquí Pero me voy a llevar estos pantalones Igualmente En otro vídeo veréis por qué me llevo los pantalones Hoy diréis ya estoy loco Llevándose esos pantalones Y esto es algo que si que quiero mucho Porque me encanta Vamos a meter esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y esto va por aquí Hay algo más por aquí Unas balas del magnum Que me voy a coger Pero no con mucha ilusión Esto va a ser que me encuentro el magnum Esa es la ropa que no la quiero Me agacho Para subir ¿Eso qué es? Esto como parece vacío Como parece vacío electro Vamos a seguir subiendo Unas botas O cartuchos de escopeta Que si los quiero Estas botas Que me da igual Las mías Con el estado Y aquí arriba Que hay Un espíritu A ver Joder Borrado de munición de Mosi Increíble En la vida En la vida En la vida Ya vienen los perros A por mí Así que los vamos aquí Corriendo 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 Vale Voy a hacer esto La lluvia de zombies Ya lo he hecho No quiero disparar Porque que me dispare No me Me muero Pero ¿Cuántos hay? Me muero Muerte en electro Me muerto en electro Falta uno Venga Muerte Tres Corriendo Y me han dejado Hecho Coldísimo Nos vamos a ir Corriendo De aquí Hacia una casa Para desconectarnos Y seguir un día más Porque estos zombies Me han dejado Hecho Coldísimo Me voy a desconectar Mismo De esa casa De ahí Que no No parece peligrosa Como es electro Pues nada Pues hasta aquí Llega mi primer capítulo De mi Experiencia En primerísima persona Eh Que a ver Si trataré De hacer más vídeos En primera persona Que me gusta Me está gustando Jugar en primera persona Pero es que me parece Mucho más complicado Porque no me entero De nada De las perspectivas No estará Odio los juegos Que se juegan En primera persona Siempre juego En tercera persona Porque no me gustan Y me voy a Poner aquí A A comer Una menos la La emisión Está bien Bueno Perfecto O sea Vamos a comer un poquillo Vamos a seguir comiendo Vamos a seguir comiendo Y vamos a seguir comiendo Vamos a quitar el split este Que nos vamos a meter aquí Y vamos a recargar el morse Y nada Y nos desconectamos Bueno Muchas gracias a todos Nos vemos en un siguiente capítulo